Bueno gente, pues antes de nada Antes de comentar lo que viene siendo Este partido contra el Ibiza Que ha sido un poco en general Mi visión, mi opinión, etc, etc Pues quiero decir que 68 puntazos, eh Y no bastaron para meterse en playoff 68 puntazos Y quedamos fuera del playoff Por un gol Por un punto Por una victoria que se nos escapó Bueno, hay muchos Cantores, muchos Puntos claves De la temporada, muchos No sé, pequeños detalles Por el cual el playoff se nos escapó Mismamente el más próximo Fue el partido contra el Real Zaragoza Si ese partido lo ganas Estás dentro El 3-0 que desaprovechas contra el Huesca Partidos Partidos, al final partidos, ¿no? Fútbol, ¿no? Es un primer lugar También tengo que decir en primer lugar Que estoy muy orgulloso Muy, muy orgulloso De que el equipo haya luchado hasta el final De que el equipo no haya bajado los brazos En ningún momento de la temporada Que cuando parecía Que el día Que jugamos contra el Lugo Al partido que fui yo Fuera de casa Y que empatamos Y que la Pumferrini así ganaba Estaba A no sé cuántos puntos ya Creo que era 7 o así Se daba prácticamente la temporada por perdida Por parte de De un sector del obidismo Es normal Porque en ese momento Era bastante Pesimista la gente Y normal Porque no había llegado La racha tan espectacular Que tuvimos al final Aún así Bueno Este equipo, insisto Estoy muy orgulloso de él Ya lo dije En los directos de Twitch Que hoy tendremos otro directo Hablando un poco de Todas las 8 y media ¿Vale? Estoy muy orgulloso de él Muy, muy Pero que muy orgulloso de él Por cómo ha luchado hasta el final Cómo se ha dejado el alma Cómo Bueno Sí que es cierto Que en los últimos 3 partidos Hemos encajado muchos goles Hemos encajado muchos goles Comparando Bueno El golaveraje En general Que hemos tenido En esta temporada Con estos últimos 3 partidos Demasiados goles encajados La última fase Tan importante De la temporada Otro detalle A tener en cuenta Lo de antes Hemos quedado fuera Por un gol Recuerdos de Vietnam De aquella temporada Con Ankela Recuerdos de Vietnam Colegas Recuerdos de Vietnam La diferencia es que Esta temporada Ha sido la mejor temporada De Rano Vido en puntos A lo que a puntos se refiere De todas las temporadas Desde que hemos vuelto A segunda división Zigan Es un entrenador Que ha ido de menos a más Zigan Es un entrenador Que ha cogido El equipo Hace dos años y medio No sé cuánto tiempo ya Es que ya ha pasado muy rápido Dos años y medio Creo recordar Que lo cogió un descenso Con rozada Y que lo salvó Que lo salvó Haciendo unos números Espectaculares También parte de su culpa Tu Arnau La siguiente temporada Que fue la anterior Lo dejó a Rano Vido salvado Como un equipo que era Que dejaba Mejor dicho Bastante que desear Que dejaba bastante que desear Bajo mi punto de vista Y esta temporada Que sí que es cierto Que hemos mejorado Bastante el equipo Hemos mejorado bastante el equipo Pues El rendimiento del equipo Ha dado lo que ha dado Un mejor año que el anterior Y poco a poco Hemos escalado la clasificación Hasta estar de nuevo En el punto de partida Cuando teníamos a Ankela Es lo que hay ahora Y no sé quién Mi madre Cantó El gol del Burgos O En el estadio Digo eh No sé quién empezó a cantar El gol del Burgos O que ha habido O que pensó Que el empate valdría O No tengo ni idea No tengo ni idea Pero Somos Ahora mismo Meme nacional O sea Somos meme nacional Hemos celebrado Un gol que no hubo Porque por lo menos El gol de la cultural Fue anulado ¿Sabes? Y había gol Pero hemos sido Meme nacional Meme nacional Saldremos a las noticias Los próximos días Por celebrar un playoff Que no fue En ningún momento fue Entonces No sé quién empezó a cantar El gol No sé quién Pensó que el empate Valdría No tengo ni idea Pero lo heavy Es que bueno La grada puede cantarlo La grada se puede equivocar Yo estaba con el móvil En la mano todo el rato Tío Mirando a ver si había gol Si había gol Si había gol No sé qué No sé cuánto Y mientras la gente Cerebraba Yo vi que me notificaba La aplicación La mítica Visó que los resultados de fútbol O como los queráis llamar Que Final del partido 0-0 Final del partido 0-0 Entre el Burgos Y digo ¿Será un fallo de la aplicación? ¿Será un fallo de algo? No me lo explicaba No me lo explicaba para nada Y mientras tanto La gente alborotada Se paró todo el mundo De repente A decir ¿Pero qué pasa? Si no ha habido nada No sé qué No sé cuánto Un paisano detrás Que tenía la radio Y todo el mundo preguntándole Pero por favor Dinosago No sé qué Y él no oía Con el griterío Y demás Esto Esto Lo pueden soportar Los obidistas Y poco más Este tipo de partidos Y este tipo de finales Que ya van dos veces Tío Ya van dos veces Tenemos una desgracia Tenemos una cigua Con estas cosas Tío No tenemos la suerte Que tienen otros equipos En fin Respecto al partido Aparte de comentar Esto anterior Que es básicamente Lo más destacable Junto al recibimiento Que hubo un recibimiento Muy muy guapo Que lo tenéis subido a Youtube Que lo grabé en su momento Porque claro No había datos O sea El Tartier es una cosa Tío Que los datos Es una pasada O sea Tienes que salir del Tartier Esperar a que se evacue Totalmente la peña Y aún así Tienes que alejarte del Tartier Para empezar a pillar datos Es una Pasada Es un búnker el Tartier Es un búnker impresionante Es una pasada En fin Muy nerviosos tío O sea Muy nerviosos El equipo no es que se haya caído Físicamente a final de la temporada Sino que el partido Contra el Zaragoza Que terminamos 3-3 No fuimos en Real Oviedo El partido contra las Palmas Que bueno Si que era un partido clave Pero Insisto Ganando el partido de Zaragoza Estabas en playoff ¿No? Se metió Las Palmas Se metió el Girona Las Palmas se adelantó Al Tenerife Que perdió contra el Cartagena Creo recordar que fue Lo flipante Lo alucinante Es que el Alcorcón Ganó al Eibar El Alcorcón ganó al Eibar Los últimos minutos Y el Eibar cae a playoff Tremendo Tremendo Y yo ahora Creo que Todos pensamos Que el Eibar iba a ascender Pero no Finalmente ascendió Tanto Almería Como Valladolid Así que Enabora ambos equipos Y suerte al resto de equipos En playoff Porque El Real Oviedo Finalmente no se metió Por un gol Así que al final Tuvimos un partido Que nos No es que nos Supiéramos jugar Sino que nos pusimos Muy nerviosos El segundo gol De la Ibiza Es un golazo tremendo El primero Es un fallo Terrible Pero terrible De Brukman Y al final Acabó marcando Bastón de penalti Para ganar el partido Pero No sirvió No sirvió para nada Y eso que Muchos jugadores Se acabaron Desilusionados Llorando Jodidos Al final Porque se nos escapa En la última jornada Habiendo estado en playoff Mucho tiempo Al final Con esta racha tan increíble Que consiguió el equipo ¿No? Insisto 68 puntos Tío 68 puntos 68 puntazos Y nos quedamos fuera Del playoff Solamente Creo recordar Que hubo Un año De los últimos 20 Que con 68 puntos Nos O sea Nos quedamos No Se quedó alguien fuera Del playoff Creo recordar Que fue el Almería Con 70 puntos O algo así En la 2011 Creo recordar Que fue la 2011 No me acuerdo bien Creo que sí Que además había un salto gigante Entre el séptimo clasificado Y el octavo Que era el Barcelona Y que había como 11 puntos De diferencia O algo así Estoy hablando de memoria Todo esto es que Nos vimos en Twitch E hicimos mil cabalas Y tal Entonces Lo tengo chapado La verdad que el partido Empezó muy bien Con un gol de Ben Que no pone ni resumen De la liga Porque fue un fuera de juego Bastante claro Aún así Ovi decidió bien Bastante bien Y es que tampoco Empezamos el partido mal No hicimos un mal partido O sea Pero Insisto Los últimos 3 partidos El Real Oviedo No ha sido El Real Oviedo este Que ha sido durante La racha esta Nos hemos caído al final Y no físicamente Sino yo creo Que es más de cabeza Tío Que estamos muy nerviosos Porque El fallo de Brukman En el primer gol de Ibiza No es normal No es normal De un tipo como Brukman Que ha estado De sobresaliente Toda la temporada No me parece normal El segundo gol Es un golazo No puedes decir nada Como cuando te marcó La Ibar en casa Ese 1-1 Y tampoco puedes decir nada Que entró por la escuadra Y al final Pues no hicimos mal partido No hicimos mal partido Las cosas como son No hicimos mal partido Pero el hecho De depender de otros Es complicado Es muy complicado Infartos en el Tartere A Tutiplen Cada vez que saltaba Una notificación En el móvil Pues decía Joder No es este Quiero notificación del Burgos Quiero notificación del Burgos Tal y cual No se que no se cuanto Y al final Pues bueno No hubo notificación del Burgos El gol que marca Borja Sánchez Este es un golazo Es un golazo impresionante Veremos que pasa Con el destino De Borja Sánchez Porque no ha renovado A estas alturas A junio casi Y Normalmente Opinión mía Y suele pasar Que el jugador Que no haya renovado A estas alturas Ya es que no va a renovar Esperemos que sí Esperemos que sí No se puede ir Borja Sánchez gratis No puede ser En fin El partido fue Primero 1-0 1-1 Así todo el rato Para un lado y para otro Hasta que al final Pues Ganó quien más goles Marcó que fue Ralo Viedo Ganó quien más goles Marcó que fue Ralo Viedo Tuvimos varias ocasiones Eso sí es cierto Borja Sánchez Muy bien Durante todo el partido Luismi Bastante bien Lucas volvía A la titularidad Femenía salva Una dejada Que deja Sangali Tío Que casi lo mato Casi lo mato tío Una dejada Que deja Sangali Para femenías Que se queda corta Del jugador de Ibiza Falla O sea Al final El Ibiza dentro De lo que es No dentro de lo que es El Ibiza Sino dentro de lo que es Estar salvado Compitió muy bien Compitió muy bien Y es así Pero insisto El hecho de depender De otro equipo El hecho de depender De dos equipos Bueno De uno No lo vamos a callar El hecho de depender Del Burgos Es muy jodido Y es muy jodido Perdiste la oportunidad De depender de ti mismo Y al final Lo que hay Y al final El Burgos Tuvo una ocasión También muy clara Pero muy muy clara Entonces Fútbol tíos Es lo que hay Esta temporada Ya se ha terminado Por desgracia Para el relojido Ahora empieza Lo que viene siendo La pretemporada El mercado de fichajes La posible renovación De Ziganda La no renovación De Ziganda Ver veremos Dijo Ziganda Que a partir de este partido Pues se sentarían a hablar Tranquilamente Y veremos que decidían Pero primero Debe haber Director deportivo Tío Ya que Rubén Reyes Decidió Hablar a las espaldas De Raro Viedo Durante la semana Más importante De los últimos 20 años Seguramente Jugándose la vida Contra las palmas Y Rubén Reyes Firmó un contrato Con el Getafe Pues nos hemos quedado Sin director deportivo No sé si esto Lo sabíais No sé si seguís A Radio Rol Las movidas Pero ya lo pusimos Y lo ponen Muchos medios ya Y ya está hecho Prácticamente Por no decir Prácticamente Ya está hecho Lo de Rubén Reyes También decían Algunos medios Que se fue a las palmas Y volvió Y está trabajando Desde Rol Para el Getafe Y el otro día Si me quiere Si me quiere Y Fondo Norte Le dedicaré Un canto Este día Rubén Reyes Cómete la fruta Me parece bien Es muy sano En fin Ya sabéis que cantaron Si digo Cómete la fruta En fin Lo que está claro Es que Oviedo No paga traidores Y me refiero A las formas Me refiero a las formas Puedes negociar Con el Getafe Pero lo que no puedes hacer Es no comunicarlo Al club Para el que estás trabajando Un simple Decir Oye Fede Oye Presi Oye quien sea Que el Getafe Me ha llamado Pueda ver que quieren Y no que se entere Todo el mundo Por las Por rumores Por las noticias Por la prensa Me parece impresionante La forma de Rubén Reyes De actuar Es de desagradecido total Es de desagradecido total Habiéndole Ofrecido Renovido La oportunidad De ser director deportivo De totalmente desagradecido Y Y es lo que hay amigos Es lo que hay Además Tampoco Tampoco se puede Yo creo que es imposible Defender a Rubén Reyes En estas cosas Que sí Que correcto Que puedes negociar Con otro equipo Que si te paga más Joder Como para no negociar Pero las formas Cuentan y mucho Y más cuando se trata Del club de tu vida Por lo menos del mío Y al que pertenece Un sentimiento entero Bueno Pues ya analizaremos Tranquilamente Lo que ha sido esta temporada Vale más tranquilamente En un vídeo Este partido Fue despedida Como bien pone el título ¿No? Despedida Al playoff A un año casi ilusionante Y despedida Tanto a Mosa Como a Bolaño Que han pasado Unos cuantos años Aquí en Hernán Oviedo Representando muy bien A la institución Y me da pena Pero el tiempo pasa Para todos amigo El tiempo pasa Para todos Y no hay más Es que es fútbol ¿No? Es fútbol a final Todo el mundo Tiene su época Todo el mundo Tiene su etapa Y todas las etapas Finalizan Así que nada gente Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Pues suscríbete Dejate un buen like Y ya nos vemos En otro vídeo Vale En Twitch también Si queréis ¿Ok? Venga Gente Hasta luego No hay tregua Nunca va a haber tregua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!